No quiero espejos, no quiero ver... ¿No puedo creer que vamos a hacer esto? No, yo tampoco. ¿Qué, querías que no te ibas a decir que sí? Suplicaba que me dijeras que sí. ¿A dónde vamos? A donde queramos. Y bueno, si cambiamos de opinión, a otro lado. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. Pero bueno. Yo tampoco estoy seguro. Aparte no tenemos nada, no tenemos nada. No tenemos plata, no sé, no soy un parado empresario. ¿A dónde? Está muy linda. Auto tenemos. Se lo robó a mi mamá. Y bueno, un poco de plata traje. Sí, pero una pregunta bastante importante. ¿Qué comemos? No despreocúpate. Quedate tranquila. Es el menor de nuestros problemas. ¿Por qué? Ah, bueno, pará. Al final le habías pensado todo. No, en realidad yo no pensé nada. Fui mi mamá que había guardado la comida y el agua en el baúl porque nos íbamos a ir al pueblo. Che, ¿vamos? Vamos. No, no, no. No. No.